Música Música Say hi guys Bye 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Puedes ir para la Pula Uben? Sí, no puedo ir para la Pula Uben. Pero pero al que tiene que ir para la Pula Uben. Es muy bueno cuando hay bicicleta. Uno no sé si hay bicicleta en la Pula Uben. No sé si hay bicicleta en la Pula Uben. No, no sé si hay bicicleta en la Pula Uben. ¡Ah! ¡Sinan! ¡El кино también! Entonces, hay una buena vista. So, voy a flip el camera y así. Aquí la buena vista. I-clipped la cámara y luego se verá que es muy lindo. Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!